Días atrás, estuve hablando sobre morir a uno mismo, sobre tener cuidado de ti mismo, y hablé sobre una anécdota de un ancianito, donde una nieta le dice, abuelo, te escucho todo el tiempo diciendo que estás en una batalla, ¿por qué siempre estás en una batalla? A lo cual el abuelo le dice, hija mía, dentro de mí viven dos seres, uno espiritual y uno carnal, uno que me induce al pecado y a hacer lo malo, y otro que me induce a hacer lo bueno, tengo hija mía dentro de mí, un lobo y un cordero, y constantemente están en batalla, y aquella nieta le pregunta, abuelo, ¿y por fin quién gana el pleito? ¿Quién gana la batalla? El abuelo le dice, hija, depende, depende a quién alimente, ese determinará quién va a ganar, literalmente Dios me llevó a darte esta palabra, el Espíritu Santo me dijo que te dijera lo siguiente, ¿hasta cuánto está dispuesto a soportar para ser diferente? Jacob estuvo dispuesto a soportar el dolor, ¿sabe lo que es? Que te rompan el hueso, cuando ese ángel golpeó a Jacob, no lo topó, le dio tan duro que le decoyuntó el hueso, le quebró el hueso, y a pesar de tener el dolor, y sentir el dolor tan fuerte, Jacob se mantuvo abrazado, porque Jacob estaba dispuesto a soportar cualquier dolor en la vida, a no seguir siendo el mismo usurpador y la misma persona, Dios me dijo esto, mi siervo, ¿hasta cuándo está dispuesto o hasta dónde está dispuesto a soportar para ser cambiado, para ser transformado? Jacob fue transformado a través de un golpe, hay muchos de nosotros que los procesos, los golpes en la vida, son nuestros mejores aliados que nos están ayudando a crecer, a ser transicionado, a cambiar, hay muchos de ustedes que están hartos de ser los mismos, hay muchos que están hartos de ser codicioso, avaricioso, de ser personas inadecuadas, iracundas, yo sé que hay muchos de ustedes que ya no quieren ser igual, y es por eso que Dios ha permitido esta palabra, para decirte, atrévete a luchar como luchó Jacob, Jacob no luchó por un carro nuevo, Jacob no pasó la noche luchando por una nueva casa, Jacob no pasó luchando la noche entera porque quería ser rico, él soportó el golpe, soportó el dolor, pasó la noche entera en dolor, abrazado a la idea de que esa era la noche para él ser diferente, lo que llevó a Jacob a soportar el golpe y a abrazar el ángel, es que quería cambiar, ya no quería ser los mismos, y hay muchas mujeres de Dios, hay muchas mujeres que ya no quieren seguir cediendo a los apetitos de la carne, hay muchos hombres que ya quieren soltar el adulterio, hay muchas personas que ya no quieren seguir en la condición espiritual deprimida, depresiva en la que se encuentran, están hartos de ser los mismos y quieren cambiar, y es por eso que Dios ha permitido esta palabra, porque Dios te está proveyendo las herramientas hoy a través de esta grabación de este video, para decirte, conviértete en ese Jacob, que aunque reconoce sus fallas, está dispuesto a soportar el golpe, el dolor con tal de no ser el mismo, transformado a través del golpe, que impresionante, era un hombre bendecido, lleno de un sinnúmero de riqueza, tenía ganado, tenía ovejas, todo estaba bien con Jacob, pero por dentro él sabía que tenía que cambiar, yo conozco personas ricas, millonarias, pero por dentro están destruidos, son los mismos orgullosos, son los mismos iracundos, y Dios nos llamó para que seamos tal como él es, a la medida del varón perfecto, yo no sé tú, pero yo no estoy conforme con lo que yo soy, yo siento que puedo llegar a más, yo siento que estoy en un proceso de transición, de transformación, vivo dentro de un cuerpo, que anhela el pecado, vivo dentro de un cuerpo, que anhela la tierra, pero yo, mi espíritu, mi alma, anhela lo espiritual, en estos días pasados hablaba, de que cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, vivimos con un león, perdón, con un lobo, y un cordero, cada uno de ustedes, tiene un lobo, vivo dentro de ustedes, y un cordero, un lobo, que es incitado al pecado, un lobo, que anhela vivir fuera de la presencia de Dios, un lobo, que le atrae la atención, todo lo que tiene que ver, con el mundo y con la carne, y un cordero, que anhela la vida de Dios, en esta tierra, depende a quien tú vas a alimentar, yo sé que hay muchos de ustedes, que como Jacob, no están buscando una bendición económica, ni están buscando el próximo carro, ni una casa nueva, lo que están buscando es cambiar, ser diferente, porque saben que dentro de usted, su espíritu le grita, en su interior la voz, le dice, tú puedes ser mejor que esto, tú puedes ser la mujer, y el hombre que soñaste en Dios, tú puedes ser la manifestación, del sueño de Dios, en esta tierra, Dios quiere que aprendamos a luchar, para ser diferente, te atreves, te atreves a pasar noches enteras, orando, solamente diciéndole a Dios, cámbiame, transfórmame, quiero ser diferente, quiero ser el hombre, y la mujer, con la que tú soñaste tener en la tierra, escucha la palabra, escucha la palabra, toda la noche, abrazado del ángel, con la idea, de que en la mañana, iba a ser diferente, la Biblia dice, que cuando amaneció, y el sol salió, Jacob, ya no era Jacob, era Israel, príncipe de Dios, fue transicionado esa noche, como tú lo serás también, pero más algo importante, es que dice la Biblia, que cuando salió el alba, y Jacob comenzó a caminar, arrastraba el pie, dando señal, de que había sido golpeado, por cambiar, cada vez que te decidas, a que quiere cambiar, los golpes te van a caer, Satanás va a usar un sinnúmero de personas, para tratar de detener la decisión, que tú has tomado, de ser diferente, y de cambiar, la Biblia dice, que cuando el camino, cojeaba, todo el que vio a Jacob ese día, se dio cuenta, que algo había pasado con él, y cuando él contaba la historia, decía, hoy yo soy Israel, gracias a un golpe, y gracias a la idea, de que no quería ser igual, estuvo dispuesto a soportar el golpe, pero a no ser la misma persona, por donde quiera que Jacob pasaba, y cojeaba, tenía la evidencia, de que se había encontrado con Dios, si hay algo que vas a notar, del proceso, una vez que pase el proceso en tu vida, es que el proceso de Dios, siempre te dejará marcas, porque Dios permite, que los procesos te dejen marcas, para que te acuerdes, por donde fuiste procesado, y para que mantenga, el objetivo principal, por el cual Dios te procesó, para no volver a pasar ese proceso, todo el que ha sido procesado, tiene marcas, marcas, de que fue procesado, de que fue golpeado, pero marcas, de que fue encontrado, transformado, por el Dios Todopoderoso, Pablo dijo, nadie me cause molestia, yo tengo en mi cuerpo, la marca de Jesús, Dios te va a marcar, yo nunca evito, a una persona ser usado por Dios, en los proyectos del reino de Dios, en lo sobrenatural, si no cogea, si no está marcado, Dios te va a marcar, y los procesos, son utilizados para esto, prepárate, lucha, por ser diferente, lucha, por ser diferente, Dios sea contigo, la paz de Dios, permaneca, en tu corazón, y que la comunión del Espíritu Santo, se desarrolle cada día más contigo, el amor de Dios te abrace, la presencia de Dios, camine contigo, 24 horas al día, por favor, comparte este video con alguien, compárteselo, porque puede ser que esta es la palabra, que esa persona necesita, para ser diferente, muchas gracias, por darle continuidad, a nuestro canal de YouTube.